Las cosas están muy delicadas cada minuto. Según información de un medio estadounidense, un avión canadiense que se encuentra en la misión de rescate del submarino Titán ha detectado algunos sonidos en intervalos de 30 minutos que proceden de la zona de la desaparición. El RCC Halifax lanzó un P-8 Poseidón que tiene capacidad de detección submarina desde el aire. El P-8 desplegó sonoboyas que informaron de un contacto en una posición cercana a la posición de socorro. Golpes en la zona cada 30 minutos. Cuatro horas después se desplegó un sonar adicional y se siguieron oyendo los golpes. Al momento de preguntar sobre los sonidos, los guardacostas de Boston declinaron a hacer comentarios. Tampoco el mando de las fuerzas de la flota de Estados Unidos y la guardia costera ha querido responder a esa pregunta. Pero, ¿es lo único que mantiene la esperanza escuchar un sonido para saber por dónde empezar a buscar? Se está informando que a las 2 de la madrugada, en el lugar, el sonar detectó posibles sonidos de golpeteo, lo que implica que la tripulación puede estar viva y haciendo señales. Ahora buscan la ayuda del Reino Unido para que ponga vehículos teledirigidos capaces de llegar a la profundidad necesaria. Están preparados estos equipos para 6.000 metros. Y buscar, buscar a ver si por el sonido pueden localizar dónde se perdió el submarino. Ya no saben qué más hacer para encontrarlo. Tiene medidas de seguridad. Siete explicaban ayer que en caso de una falla lo hubieran hecho reflotar, salir a la superficie inmediatamente. O no inmediatamente porque hay una descompresión violenta. Nada funcionó. Es curioso que todo haya fallado. Nadie se anima a emitir una teoría. Porque sabemos que las teorías podrían ser catastróficas y crueles. Y ya está ahora sí detallado quiénes son los viajeros. Todos ricos, todos importantes que están en este viaje. Lo malo es de que cada minuto se agota el oxígeno. Y las oportunidades. Porque primero, repito, hay que localizarlo. Una vez que se localice, hay que hacer un plan para ver cómo lo traerían a la superficie. La planta de rescate. Pero si ya se agotaron todas las posibilidades para detectar, ubicar, rescatar, quiere decir que posiblemente ellos quedaron atrapados en una situación no prevista. Que no estaba contemplada algo que salió totalmente de su control. Porque incluso leía yo que hasta quedando atrapados en una gran red, se podría rescatar y detectar su ubicación. Pero al no funcionar nada, necesitan pedir el apoyo en países que tienen vehículos mucho mejor preparados para llegar a una profundidad más allá de lo que los radares y sonares con los que cuentan ahorita Estados Unidos y Canadá. Y ver si de esa manera se logra ubicar la nave y rescatar la nave. No hablan de rescatar los vivos, o sea, no lo mencionan, dicen rescatar la nave, lo cual es un indicador muy importante porque si va a tardar en llegar este auxilio de otro lugar del mundo, el tiempo de la sobrevivencia con el oxígeno se agota. Y eso es lo que más pesa en el ánimo de todas las compañías y los gobiernos involucrados en esto. Hasta ayer la búsqueda estaba en un radio de 13.000 kilómetros cuadrados y no ha dado ningún resultado. El Titán, este submarino, 6.5 metros de eslora, que será como una camioneta de largo, ¿no? Ni idea. Una camionetita de tianguis, pues, de que transportan mercancía, un camioncito. Sí, más o menos. Más o menos. El sumergible tiene suministro de oxígeno de 96 horas. Así que mañana, a las 6 de la mañana, sería el tiempo límite. Cuando piensan que se podría empezar a agotar. Uy, es que es como en las películas que está uno viendo la desesperación de que se agota el oxígeno. Además, ¿sabes qué? Estaba leyendo que no se abre por dentro. Pon tú que el sistema auxiliar lo sacó a flote. Si no lo encuentran, tampoco pueden hacerle un hoyito y con un popote. O sea, está diseñado para que se abra desde... Necesitas al barco para que lo abra. O sea que si flotas... Si hay un respirador. Si llegas a flotar, puedes estar indefinidamente flotando porque hay una como entrada respirador. Ah, sí. Yo también sabía que estaba sellado, que se necesitaba un equipo para... Que es como una lata de refresco. Sí, que está sellado. Y se necesita un abrelatas para... Para abrirlo. Sí, hay que recordar que viaja a 3,500 metros de profundidad. Sí, y... Tiene que estar perfectamente sellado. La otra opción es que la presión lo haya... Lo haya... Lo haya vencido. Lo cual es difícil porque hay... Hay submarinos que logran descender a... A 10 veces, no tanto de 10 veces, pero sí. Porque ahí son 4,000 metros. Lo más profundo es la fosa de las Marianas, que es 12,000. Y ha bajado algún tipo de... De batizcazo ahí. Pero sí, la presión es muy alta. Puede haber... Y la falla, como siempre, está en contacto entre los cristales. Y la estructura. Ah, la unión. Las uniones. Ahí se puede... Ahí es donde puede fallar. No que no es... No es... Si estuviera cerrado totalmente, nunca fallaría. Pero como tienen que tener ventanitas... Ahí es donde la cosa... Pero fíjate, ayer que mencionabas... Manelic de... Que había ventanas, solo tiene una. O sea, tampoco era el submarino amarillo que salía el... ¿Te acuerdas de los Muppets? Que además, claro, quien tenía su ventanita en los Muppets y todos así. Hices con la canción de... El submarino amarillo. No, aquí es una que está al frente. Porque además es un submarino de... No es turismo propiamente. O sea, si tú tienes el dinero, puedes decir, ¿cuándo van a hacer una expedición? Y entras en ese protocolo y te llevan. Pagando, desde luego. Pero no es un submarino así como el de... O la lancha que puedes ver... Fondo de cristal. Es como de cristal y que ves el fondo. Y que te llevan a ver a la Virgen y eso. No. Pero lo que ayer decía, está muy canijo. Imagínate, vas con tu hijo. Pon tú que tu hijo dijo, si yo quiero ir pa', llévame. Pero de todas maneras, tú como padre ahí, ¿qué pensarás de...? Mi hijo tiene 19 años, porque el chavo tiene 19 años, ¿no? Aquí está la lista. Papá también no está... Tiene 48, según veía. Aquí está la lista, mira. Hamish Hardin, 58. Magnate británico. Presidente de una compañía de aviación. Shansah Da... Dawot. 48 años. Bueno, todos magnates. Pakistaní. Cuyo padre fue director de Daewoo. Dawot. Hércules. Paul Henry. De 77. Buso francés, arqueólogo marino. Ay, no viene información del muchacho, pero sí tiene 19 años. Sí. Sí. Y estás viendo que se va a morir en tus brazos, o que tu papá se va a morir en tus brazos, porque tú lo llevaste. Qué desesperación, qué angustia. De qué están platicando en sus últimos minutos, que es muy probable que lo sepan. Si están vivos, es que eso es lo interesante, lo que dice Alejandro Rosas, pueden estar flotando en un lugar lejano. Kilómetros. Y nadie los ha visto, nadie los ha encontrado. Pueden estar flotando por ahí, o pueden estar en el fondo. O se acuerdan del submarino argentino que colapsó. Ajá. Ahí no supieron ni lo que pasó. Una vez que vino la falla, se destruyó prácticamente todo, como una lata que se apachurra. Y mueren todos casi instantáneamente. Hay quienes esperan que haya sucedido eso, porque sería la muerte más... Rápida. Rápida. Benévola. Tantos sufrimientos. Sí, benévola. No vives las horas de angustia, no empiezas a sentir esa desesperación al no poder respirar. Tú dices, ¿de qué estarán hablando? Yo creo que no hablaban para ahorrar oxígeno. Yo creo que entre la transpiración, la deshidratación, la depresión, de ver que no hay mañana, los lleva a un estado hipotónico, todo relax, todo relaxo, así su cuerpo. Y sin ánimos de hablar, precisamente para prolongar un poquito más esa esperanza de que en el último minuto puede suceder un milagro. No, no, es una muerte espantosa. Ha habido varios magnates súper ricos que se pierden en el mar. Y las búsquedas por su persona son impresionantes. Aquí mismo acuérdense que el que hizo las hadas, así llegó, náufrago a Manzanillo. Andaba en su barco, se le descompuso exactamente frente de donde son ahora las hadas. Y en lo que estaba ahí dijo, ay, pues aquí voy a construir un hotel y vámonos. Creo que el de Singer, ¿no? También se perdió en un viaje en barco y además su testamento logro. De Isadora Duncan, o el papá, el suegro. Y el esposo de, ¿qué me fue? ¿Vaselina? ¿Ella? ¿De quién? La de John Travolta, la película de John Travolta. ¿Ella quién es? Olivia Newton-John. Su esposo se pierde, lo dan por muerto y lo encontraron en Cancún. Él se hizo el perdedizo. Ah, sí. Y tres años o cinco años después apareció. Pero había salido en su barco a pasear y ahí se perdió. Debía impuestos. Y fingió su muerte. Sí. Sí, es cierto. Pues es muy curioso. Ayer, no me acuerdo quién lo decía, se miden los impactos que tiene cada noticia entre el público. El naufragio con la muerte de lo que calculamos son 700 migrantes. No interesó. ¿Cómo? No interesó, no tiene repercusión, seguimiento, interacción entre la gente. Pero el naufragio de este submarino. Todo mundo lo ha comentado. Todo mundo lo sabe, todo mundo lo discute. Pues los otros al fin y al cabo eran. Y hay muchos de esos. Sí. Y estos eran gente importante, millonarios, en una expedición. Vamos a ver.